...a través de la empresa Camusigas Pampiana, cosa que estaba siendo solicitada por muchos vecinos en Saladillo y bueno, ahora se podrá llegar a dar respuesta a esta necesidad. Bueno, muy buenos días. Estamos acá, le contamos a partir de una serie de requerimientos y de pedidos del municipio y de análisis de nuestra gente local, hemos detectado una potencialidad de esta localidad que es muy grande. Bueno, a partir de este relevamiento que realizamos la localidad, visitamos sectores en los cuales vimos la oportunidad de inversiones y a partir de esto lo propusimos a la empresa, hicimos las evaluaciones, de las evaluaciones y los análisis salió que estos barrios o sectores de la localidad cumplían con los requerimientos para avanzar. A partir de esto, hace un mes concursamos una serie de obras para la modalidad de Saladillo, las cuales abrimos las ofertas, las ofertas, y ya tenemos el ganador y hoy lo que venimos a anunciar en conjunto con el Intendente son los sectores donde vamos a empezar estas obras. Lo podemos dejar a él, que anuncie cuáles son las obras, los barrios, que los conoce mejor. Y bueno, a partir de esto le contamos la inversión que va a hacer Camus y que en un principio para esta serie de barrios son de 2.152.000 pesos. ¿Y en qué consiste la inversión? Es de construir la red sin ningún tipo de costo para el usuario, para el vecino. La red va a quedar tendida y el vecino solamente va a tener que hacer la inversión de su instalación domiciliaria, nada más. Esta obra estaría comenzando en los próximos 15 o 20 días, quizás un mes. Es el tiempo que tarda la contratista en la firma BTS de juntar la documentación correspondiente para iniciar con este tipo de obra, que es el inicio de un plan de inversiones en la localidad de San Emilio. Y una vez que acceden a este programa, a su vez tienen seis meses beneficiados por la tarifa social, en caso después de cumplir ciertos pasos, la continúan manteniendo la tarifa social. Pero es muy conveniente, les invitamos a todos los vecinos a que no cuenten con el servicio y vayan a verse beneficiados con la red de distribución, porque sí es un paso, es una condición tener la red de distribución. Así que una vez que la tengan, se pueden ir anotando y les va a llegar un mes confirmando que ya forman parte del programa y ahí pueden elegir su matriculado, que va a estar dentro de un 4 o 5, que ya lo tenemos anotado, aspiramos a tener algo más. Bueno, la verdad que el tema es interesante, bueno, por eso queríamos anunciarlo públicamente porque se hizo un camino que hasta ahora no era fácil lograrlo, pero nosotros el tema de la red de gas, la ampliación de la red de gas, siempre fue un tema difícil de convertir, porque al principio había un problema de regulación, un problema de comer de esfuerzo, de red. Hoy estamos en condiciones no solamente de ofrecer redes ya terminadas que hay que habilitar, como el caso del Parque Industrial, como el caso del 31, sino también recepcionar esta posibilidad que a través de la empresa se está dando de poder hacer obras en lugar donde no había obras y que hoy un beneficio directo sin un costo al vecino. Sí, además estamos acompañando todo tipo de inversiones, ya sea a las PYM, Industria, como las dos firmas que están en el parque industrial que las estamos acompañando, como en otros sectores de la ciudad y también a los residenciales. En el caso de la 31, ¿cuál es la posibilidad de que se tenga completado? En realidad la red está, falta solamente un sector sobre la ruta, porque el tendido eléctrico, el tendido eléctrico, el tendido eléctrico, el tendido red es sobre la ruta que tiene que ofrecer la propia PYM y faltan los cruces, que son uno en Cabral y el otro en Roque de España. Independientemente de esos cruces, que son los que alimentan todo el barrio, que le dan caudal a todo el barrio, hay una posibilidad de alimentar ese barrio que recién mencionado, que es Cicaré de Yatorre, Sanguinetis de Yatorre Ruta, que ya la red está distribuida y que de alguna manera, por supuesto, tenemos que poner en contacto con las empresas que hizo la obra para terminar algunas cuestiones menores, de menor cuantía y poder habilitar ese sector. Sería el sector que Camus estaría dispuesto a habilitar en poco tiempo, en términos de un mes y pico. Estos son todos casi un hecho. Son todos hechos que estamos hablando, estamos hablando de tiempos de 15, 20, 30 días como máximo, pero los vecinos de este sector pueden ir buscando su vacista matriculado, iniciar la gestión en Ciclamusis, porque es un hecho, tanto los barrios que anunciamos, como este, que ya está construido, van a tener enlace en el plazo. El otro sector no, porque el otro sector sí requiere el tema de la condición del cruce de la ruta, pero bueno, estamos arrancando en eso. La empresa ya tiene la autorización y en poco día seguramente arrancará con el trabajo la empresa de la obra de Ámica, ¿no? Estamos hablando. Es importante también destacar que las inversiones de Camusis no se focalizan solamente en la captación de usuarios, sino que hoy mismo está iniciando una obra acá, Eduardo, que es en la plaza. Una adecuación de la planta reguladora que tenemos acá en la plaza principal, la subterránea, se le va a hacer un acceso independiente. Una obra también ya adjudicada y que ronda el presupuesto alrededor de los 4 millones de pesos. Eso también lo absorbe el Camusis como parte de sus inversiones para... ¿Dentro de inversiones de mantenimiento? Sí, manteniendo la seguridad en las instalaciones. Gracias, señor presidente. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo a la aplicación? Sí, dale.